Buenas noches a todos. Hoy un nuevo programa de La Tribuna Podcast y estamos acompañados por Coto Matamoros. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con Daniel y con don Jesús de la Cruz. Jesús es la cruz de este programa. Don Jesús de la Cruz Oliva. Totalmente. Es la cruz de Malta. Es como un jugador. La Cruz Campo. Un jugador que acaba de terminar. Jesús es como un jugador que acaba de terminar contrato y no ha encontrado equipo. Busca equipo. Busca partido. Busca partido entre Vox y Núcleo Nacional. Ahí lo encontraréis. Y Dani Vázquez. Muy buenas y valencianas tardes, Dani. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Perfecto. Muy bien. La verdad. Gracias a Dios. Bueno, Dani. Buenas tardes. Buenas tardes. Dani. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. A todos. A todos. Bien. A todos. Bueno, pues a todos. A todos. Pues de puta. Pues de puta. Bueno, Luis no va a poder participar que no va a dar llegado a tiempo. Hay que decir, hoy no íbamos a hablar de Desocupa, pero el señor Dani Vázquez me ha escrito para que hablemos de Desocupa. Desocupa acaba de firmar otro convenio con la mayor asociación de Vigilantes de Seguridad de Cataluña y Dani trabaja como Vigilantes de Seguridad, pues supongo que en la Comunidad Valenciana. Está intentando que Dani Esteve, yo creo que se lo pide Coto, pues llegue a un acuerdo con la Asociación de Vigilantes de la Comunidad Valenciana para que instruya a este hombre en defensa personal. Pero, primero vamos a hablar de Puigdemont. Jesús, Puigdemont, Esquerra, andan a la Gresca. Se le está echando la curva a Puigdemont a Esquerra de que lo puedan detener si vuelva a España a la sesión de investidura. ¿Cómo ver la situación en Cataluña y en concreto con Carles Puigdemont? Jesús, Dani, Dani, pues tú. ¿Yo? Vale, perfecto. Jesús no lo escucha. Vale, pues yo, a ver, yo creo que Carles Puigdemont está haciendo, primero, una campaña, una campaña en contra de Esquerra Republicana. También, aparte de eso, la investidura de Illa la quiere tumbar. Sí, te escucho, te escucho, ves de corta. Ya, pero ya está hablando Dani. Pero dime. Lo has escuchado tarde. Cuando acaba de Dani, vas tú. Y aparte de eso, creo que, bueno, supuestamente dice que va a venir a España. Es como una forma de rebelarse ante España y, pues bueno, también que sus votantes o la gente independentista, pues lo tome como una persona valiente, atrevida, que apoya el independentismo, aunque le cueste su libertad. Y básicamente yo creo que es una campaña a favor de su partido y a favor de él. Que luego los CDR y otra asociación, que no recuerdo el nombre, quería manifestarse y demás a favor de Puigdemont. Eso lo tenemos que ver porque también han dicho que le iban a hacer, luego la han cancelado. Entonces, ahí hay que, pues bueno, hay que estudiar la campaña que está haciendo, que me parece. A ver, yo no voy a favor en contra de Puigdemont, en Puigdemont, Dios me libre, pero yo creo que está haciendo una buena campaña para su partido y sobre todo para él, para su persona. Jesús, ¿qué piensas? Bueno, yo soy de la opinión de que el tema de Puigdemont, Puigdemont básicamente está usando la estrategia de voy a presentarme allí, voy a dinamitar las posibilidades de gobierno y me ofrecer como una especie de mártir a la causa independentista. Y entonces, el objetivo básicamente es mostrarse como un mártir y demás, que después, viendo la justicia española, a lo mejor lo vuelven a indultar y lo vuelven a decir, oye, vamos a indultarte. Tiene todas las posibilidades de volver a hacer política y demás. Entonces, del mismo modo, otra de las cosas que yo creo que puede pasar si hay una, si al final se celebra el pleno y se le apoya a ella y acaba siendo presidente, es que cuidemos, aparte de ser detenido y todas estas cosas, de la orden a su partido, de que corte los apoyos a nuestros amigos, a nuestro amigo Sánchez. Y eso fuerza en unas nuevas elecciones generales o incluso, o incluso puede ser, o puede que pase, o incluso la cosa, la contradicción más grande del mundo, una moción de censura contra Sánchez por parte de los nacionalistas, Vox y Tapé. De hecho, Vox ha dicho ya que está algo de acuerdo, hacerle esa moción de censura a Sánchez estaría abierta la posibilidad de explorarla con socios no ortodoxos. Entonces, es bastante llamativo el tema. Así que, la política catalana influye en la política nacional determinantemente. Por lo tanto, cuando os digan a un nacionalista catalán que no os intereséis por Cataluña, mandaros a la puta mierda. Porque todo lo que pasa en Cataluña afecta a España y viceversa. Y aparte que España y Cataluña son todos iguales. Bueno, yo creo que Puigdemont es uno de los pocos tipos inteligentes que hay en la política española. Yo creo que la movida, tal y como la plantea, es perfecta. Va a poner en jaque ARC, va a poner en jaque la investidura del filósofo. Y va a poner en jaque la gobernabilidad de España. Todo en uno, ¿no? Además, bueno, pues se puede presentar ante el secesionismo como un auténtico mártir. Es decir, y como la única cabeza visible del secesionismo catalán. Es decir, yo creo que lo que ha hecho ARC, ya independientemente de que puedan investir ahí ya o no, ha sido suicidarse. Es decir, se han hecho un araclí total. Ha muerto, no tiene sentido, como partido nacionalista o como partido secesionista, mejor dicho. Y luego, bueno, pues habrá que ver si esas promesas que les ha hecho Sánchez se pueden cumplir o son también un poco como la ley de amnistía. Es decir, porque desde luego no está nada clara la constitucionalidad de que una autonomía pueda recaudar el 100% de los impuestos y otras estén en 30%. Es decir, que eso no está nada claro. Bueno, de hecho, va contra la Constitución. Con lo cual, yo creo que es el momento de jugar la audaza bien jugada por Fudemont. Y bueno, vamos a ver en qué desemboca todo esto, ¿no? Porque aunque todos son unos golfos, es decir, nadie está dispuesto a perder nada de su parcela, puede ser que alguno de los actores acabe fuera de la obra, ¿no? Es decir, que tanto Sánchez como Fudemont como los Panor y la ERC, pues acaben fuera de juego. Jesús, ¿cómo ves ahora el proceso? ¿Crees que se ha terminado con esta guerra entre Junts y ERC o va a continuar? No, el proceso no va a desaparecer. De hecho, posiblemente se acabe revitalizando. ¿Por qué? Porque cada vez que se le da al nacionalismo más, el nacionalismo pide más. Es insaciable. Básicamente, es como... Es nifómana, son unos nifómanos del poder político. Tienen la necesidad siempre de querer más y más para conseguir su gran objetivo, la creación de la llamada República Catalana, que no es más que básicamente un pequeño cortijo para que unos cuantos roben, controlen a la justicia y puedan irse de rosita. Haciendo al cabo, ese era el gran objetivo de Convergencia, ahora llamado Junts, que era básicamente crear una república para controlar a ellos y poder mandar todo lo que quieran. Y lógicamente, la familia, los Puyol, no tiene ningún tipo de problema. En cierta manera, hay cierto, parecido a cierto régimen con Gersin y demás. Pero bueno, ese es el gran objetivo y demás del nacionalismo catalán. Pero vamos a ver que el proceso va a seguir y va a seguir justamente con más fuerza. Porque cuanto más se le da al nacionalismo, más quiere. Y si le damos el 100% de los impuestos, en este caso de IRPF, y el resto de comunidades al 30%, estamos básicamente diciéndoles que podéis seguir haciendo barbaridades, que siempre os vamos a dar un premio, en vez de decir, ¿hace qué hemos llegado? Dani. Bueno, pues yo creo que esto del nacionalismo catalán es una mentira, es una fábula en el cual lo que quiere tanto Carlos Puigdemont como cualquier otro político aragonés o cualquier otro político independentista es vivir de esto, vivir de la fantasía de los unicornios del independentismo. saben que no lo van a conseguir, saben que vendiendo esa fábula del independentismo, tienen sus votantes, se ganan su dinero cada día más, porque el gobierno le da más y demás. y ya está, yo creo que es una, únicamente es una fábula, es una fábula para vivir del Estado, para vivir de Cataluña y nada, saben que no lo van a conseguir. y si algún día lo consiguiesen, que lo dudo, es porque los políticos mandabanse, en este caso el PSOE, o el partido que estuviese en ese momento, pues bueno, lo harían por hacer, por seguir en el poder o por cualquier otro motivo que le pidiese el supuesto independentismo, porque al final yo creo que no les importa ni Cataluña, no les importa a nadie, no les importa su, la seua buchaca, como dicen ellos, su bolsillo y punto. Yo creo que ellos mismos saben que no, que esto es una fábula. Coto. Bueno, yo antes no le he puntualizado a Jesús, pero me gustaría hacerlo. Es decir, nada más iría a favor de Natura que la derecha, o el centro liberal, que es el PP, la derecha moderada, que es Bush, y la ultraderecha, que es Junts, le montaran una moción de censura a Sánchez. O sea que yo no veo nada contra la Natura ahí, yo lo veo muy lógico. Serían las fuerzas de derecha, solo faltaría el PNV. Es decir, ya estaría toda la derecha española representada. Lo que sí veo yo es que esta concesión del 100% de los impuestos, primero es una renuncia del ECE a administrar nada, porque quien va a tener el Gobierno de la Generalitat va a ser el Partido Socialista catalán. Con lo cual, el principal benefactor de la operación es, a su vez, el PSC. Y luego, bueno, pues yo creo que es un paso importantísimo hacia la independencia. En realidad es la independencia misma. Es decir, porque cuando se produce una independencia económica, pues es el paso más importante para una independencia territorial. Es decir, con lo cual ya solo les quedaría hacer el referéndum, que supongo que será el siguiente paso, y proclamar de una vez y por todas definitivamente la República Catalana. Es decir, pero claro, para eso necesitan tener una mayoría social, una mayoría de ciudadanos dispuestos a comprometerse con la independencia de Cataluña, cosa que ahora mismo no tienen, ¿no? Por todo ese desencanto que se ha producido en ese proceso bastardo que ha sido el cruces, que, bueno, tan mal, tan garrafalmente administrado por Esquerra Republicana, con ese Gobierno de Esquerra Republicana, que ha sido el peor gobierno que ha tenido la Generalitat en toda su historia, ese inútil, enano del Pera-Nagoneses, que es un desastre. Y, bueno, pues con esa loca que tienen, que, bueno, pues yo creo que se está disparando al pie una y otra vez repetidamente. No le deben quedar ya ni piernas, ¿no? La Marta Rubira, ¿no? No se puede ser más inútil, no se puede tener una visión más corta ni más cortoplacista de la política, y no se puede tener, Puigdemont no podría tener peores compañeros de viaje. No me extraña que los quiera aniquilar y espero que los aniquile, porque son una vergüenza. Son una vergüenza porque representan una parte importante de la ciudadanía catalana, ¿no? Y realmente, pues, representan una parte importante de unos deficientes mentales que han depositado su confianza en un partido que va contra los intereses de quienes les votan, ¿no? Es decir, con lo cual, bueno, pues, el panorama que se dibuja en Cataluña poco menos que da miedo, ¿no? Es decir, habría que mandar a Daniel Estevedo y que desocupara Cataluña de catalanes, ¿no? Habría que empezar por ahí a ver si eso tiene solución. Jesús, esta moción de censura en la que habla Cotto, ¿tú la ves posible entre PP, Vox y Junts? Yo creo que sí la veo posible, porque al fin y al cabo el poder es tan goloso de que siempre existe la posibilidad de querer ese poder y demás. Sobre el tema que ha dicho Cotto y demás, no, a mí lo que me parece contra Natura es, por ejemplo, Vox siempre ha ido contra el nacionalismo centrífugo, aunque tiene su toque nacionalista a nivel nacional y demás, pero siempre ha ido con este nacionalismo catalán y vasco. Entonces, ese acuerdo de vamos a explorar y vamos a ser pragmáticos por encima de idealistas, pues me ha llamado mucho la atención y demás. Yo lo considero bastante inteligente por su parte, esto se ha dicho, porque al fin y al cabo es un fin mayor y su electorado es más antizanchista que otra cosa. Por lo tanto, es inteligente. Y que yo esté diciendo que es inteligente, pues, es meritorio. Así que, chapó, por primera vez lo vemos, lo convidemos. Cotto, ¿qué Cotto me va a responder? Sí, te voy a hacer una composición de lugar para que no te equivoques. Todo eso que escucháis de la trama rusa y de todo eso a favor del independentismo, moviendo los hilos del independentismo catalán, todo eso es mentira. No hay ni una sola prueba, ni una, absolutamente ni una, de que Putin haya puesto su ojo en la independencia de Cataluña, porque para empezar se la trae floja, ¿no? Es decir, ¿qué más le da? Y si se destruye España, pues mejor para él. No, pero vamos, ayuda a la poña. Lo que sí hay es un socio común a Jules y a Vos, que es el anglosionismo. Es decir, ese sí que su jefe es el jefe de los dos, y es un compañero, es un director de orquesta, que, bueno, pues nos puede llevar a los dos a remar en el mismo sentido. Por tanto, yo no descartaría que Vos fuera de la mano de Jules a derrocar a Sánchez. Dicho lo dicho, forma de justificarlo, tú ya lo has justificado, ¿no? Es decir, bueno, hay un enemigo prioritario que es Pedro Sánchez y hay que defenestrarlo, ¿no? Con lo cual estaría justificado ante sus votantes, ante los de unos y ante los otros. Pero vamos, todo esto sería obedeciendo a ese anglosionismo, que es el verdadero enemigo de España, es el verdadero aliento del secesionismo y es el verdadero aliento del monstruo. Yo sí tengo que añadirte una información sobre el tema de la conexión rusa, putiniana y nacionalismo catalán. Antes había que ver RT en esos días, justamente que publicaban noticias sobre los bulos del soberanismo, como si fueran básicamente la verdad absoluta. Eso lo publicaba RT continuamente, daban voz a Pizdemont y justamente le daban resonancia. Pero vamos, el objetivo básicamente era por desestabilizar a la Unión Europea. La manera de desestabilizar a la Unión Europea es desestabilizar a uno de sus socios, que es España. Y si le añadimos la posibilidad de tener una república así cercana en el Mediterráneo con la posibilidad de tener bases en el Mediterráneo, aparte de la de Crimea, pues era un buen negocio. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si yo haya sido Putin, también lo haya apoyado, de hecho. Pero eso es... Yo de verdad, de verdad... Es mi opinión, ¿eh? Ya, es tu opinión, pero tienes que cambiar de planta. ¿En qué momento ves tú que los catalanes le iban a poner una base en Barcelona a Putin? ¿Quién sabe? Vamos a ver, tú sabes... Pero ¿cómo que quieres saber? Pero no seas infantil. ¿Tú sabes lo que es la secta sorosiana? Bueno, pues esa es la que está detrás de la independencia de Cataluña. Es decir, las conexiones son claras y las sociedades están entrelazadas y los periodistas que lanzan los burros reciben dinero de la secta sorosiana. Con lo cual, hay poco que discutir, pero si queréis, otro día ampliamos... Entramos más a fondo en la información, pero que la gente no se haga fajas. Es decir, te lo digo en serio. Rusia no tiene absolutamente nada que ver con el procés de los catalanes. Absolutamente cero. Bueno, yo veía RT en aquella época y veía cositas. Pero bueno, otro día hablamos de esto en profundidad. Bueno, tú puedes mirar el cielo y ver platillos volantes, yo te creo. Me convenció que lo hiciste convencido. O cerdos con alas, pero no voy a poner en duda que me estés diciendo lo que tú entiendes por verdad. Dani, ¿qué opinas de la moción de censura? Yo creo que en parte tienes razón que Vox puede apoyar a Junts, pero también creo que hay una parte en el que quizás los votantes tanto de Junts como los de Vox se podrían sentir traicionados al estar apoyando Vox, un partido, vamos a decir, patriota, unionista, tanto de Cataluña como cualquier comunidad autónoma, con unirse a un partido independentista. Entonces ahí creo yo que se tendría que estudiar bien tanto para el partido Vox como Junts. Es la única duda que tengo yo de que sí que se juntara. Pero sí que es verdad que por sacar al PSC o al Partido Socialista en cualquier sitio podrían unirse. Pero es que no se unen en nada. No es que se unan, no se tienen que unir en nada. Hay una propuesta que es un voto de censura y vota usted a favor de echar a este tipo, sí o no. Es decir, yo voto para echarlo. Y no tengo que estar de acuerdo absolutamente en nada con el discurso de Junts. Junts tiene que estar absolutamente de acuerdo en nada con el discurso de Vox, incluso en ese debate se pueden llegar a insultar unos a otros. Que no pasaría nada. Por eso digo que... Pero yo creo... Por eso digo que... Pero Daniel, pero Daniel, yo creo que aún le perdonarían muchísimo menos los votantes de Vox que teniendo la oportunidad de cortarle el cuello a Sánchez no se lo cortaran. Eso sí que sería impresionable e imperdonable para la masa de Vox. Sí, sí. Por eso te digo que en parte sí que tenéis razón, pero en parte quizás, quizás, no lo sé, no estoy en la mente de votantes de Vox, sí, podrían sentirse traicionados, entre comillas, al pensar igual que Junts. Inclusive hacer que un partido independentista entrase en el gobierno en Cataluña. ¿Vale? Entonces ahí es donde está mi pequeña duda. Comparto vuestra opinión, pero digo que... No sé... Si votar... Si votar... Si votar el voto de censura de Pedro Sánchez en las cortes españolas no tiene nada que ver con el Parlamento catalán. Es decir, tú no le tienes que dar tus votos al Parlamento catalán a Vox. No, no, ya, ya, pero que podrían suponer o presuponer que en el Parlamento catalán se hiciese lo mismo o parecido. No, no, si en el Parlamento catalán va a tener un presidente que va a ser Salvador Illa. Esto independientemente de que echen a Sánchez o no lo echen del gobierno. Vamos a ver, vamos a ver lo de... Del mismo modo las contraproducciones. Las contraposiciones, las cositas que le pueden ofrecer a Junx no se las ofrece Vox, se las ofrecería el Partido Popular. Por lo tanto, Vox puede decir yo no tengo nada que ver en este tema, lo que se está ofreciendo. De hecho, lo critico, pero era más importante echar a Sánchez que justamente mantenerlo. Entonces, yo, desde la posición de un... Imagínate que yo fuera votante de Vox. Yo sí lo aceptaría, pero no sigo yo personalmente también lo aceptaría, pero te digo también que no sé que si hay una gran parte o una minoría que aceptarían eso. No lo sé. Esa es mi única duda. En todo lo demás estoy de acuerdo con vosotros. Todo lo demás estoy de acuerdo. Lo único que digo que estoy en duda si votantes de Vox estuvieran a favor de apoyar parte del discurso de Junts en este caso. Bueno, pues como ese asunto aún está por verse, lo que ocurre si viene de modo en España la sesión de investidura y todo, y tenemos tiempo para hablarlo la semana que viene, pasamos a otro tema que está de actualidad y han sido todas estas revueltas que han sucedido en Inglaterra tras el asesinato de tres niñas, que es lo más importante, el asesinato de tres niñas. Jesús, ¿qué piensas de todo lo que ha sucedido? Porque lo que ha llegado aquí es que se corrió el rumor o el bulo de que había sido un inmigrante ilegal fanatizado o que estaba pidiendo el asilo y la extrema derecha salió organizada a luchar contra el islam. ¿Qué te parece lo que lo que está ocurriendo? A mí me llamó mucho la atención la postura del primer ministro y demás que en ningún momento básicamente da el pésame a la familia de las niñas ni tampoco dice que las personas que han hecho esto, a estas chavalas le va a caer el peso de la ley cargan directamente contra los manifestantes independientemente de que sean de extrema derecha o de extrema izquierda me da igual aquí hay una causa que también hay que condenarla y después podemos irnos a la otra causa que básicamente los disturbios y la falta de ley y orden en las calles que también se puede condenar hay que ser ecuánime el problema es que ha sido una cosa u otra no se puede tener esa postura un delito como otro hay que condenarlo de todas maneras hay que tener también en cuenta de que esta misma extrema derecha muchas veces es bastante racista con la gente no solamente musulmana paquistaní de hecho la inmigración que hay allí estos son paquistaní muchos son indios son antiguos son antiguas antiguas personas que vivían en el espacio en el espacio colonial británico paquistán e india pues eso tiene una gran cantidad y entonces esa aceptación ese neocolonialismo pues la gente se fue allí a Gran Bretaña y los británicos lo aceptaron como mano de obra pero bueno en este caso particular también hay que tener en cuenta de que estos grupos que han salido a la calle para luchar contra el Ildán y demás muchas veces son los mismos que agreden a españoles por hablar en el metro de Londres o por ejemplo insultan a españoles diciéndole iros a vuestra casa eso es una noticia por ejemplo de la razón el racismo a nosotros por ejemplo nos tienen básicamente como si fuéramos un norteafricano de Europa y eso lo he vivido y mi familia por ejemplo Reino Unido lo vive entonces cuidadito a quien apoyamos también cuidadito a quien creemos que son nuestros aliados porque a lo mejor no son nuestros aliados y que los británicos se maten entre ellos pues bendito sea se maten entre ellos los ángulos Dani Vázquez bueno yo tampoco voy a depender a sus ingleses porque con perdón pero que les den por culo soy anti inglés siempre por el ano por favor no se pueden decir aquí ciertas palabras pues bueno por el ano por donde quieran pero bueno soy anti inglés siempre lo he dicho y bueno sí que es cierto que supuestamente la galés de Ruanda que mató tres niñas ahí estamos de acuerdo que hirió a diez personas y luego hubo un bulo de que el chaval era era musulmán vale sí que es verdad que viene de padres inmigrantes yo no sé lo que lo que estaría adaptado a la sociedad lo inglés que se sentiría y demás y que es verdad que en Europa y en el mundo la gente se está cansando de de la inmigración de la inmigración masiva y descontrolada y al final pues tarde o temprano tenía que estallar esto y los ingleses igual que muchos franceses y demás suelen ser muy reivindicativos y muy violentos o como queramos llamarlo y era algo que lo que estaba estaba ahí estaba a punto porque porque la inmigración está descontrolada y que bueno y que grupos de extrema derecha fascistas nazis o como los quieran llamar pues bueno ahí han salido a la calle han hecho disturbios ahí han atacado que si hoteles de inmigrantes que la policía ya que haya tenido que defender mezquitas etcétera vale si tienen razón tienen razón de que quizás eso no lo tendrían que haber hecho vale pero volvemos a decir lo mismo hay una inmigración masiva descontrolada y la gente se está cansando además igual que han habido personas de extrema derecha grupos y demás también ha habido grupos islamistas atacando con el grito de Dios es grande en árabe Alahu Akbar o algo así vale entonces aquí hay una guerra entre bueno entre etnias y entre bueno pues la gente que defiende lo suyo ya no digo defender Inglaterra sino también el islam y otras cosas que hay que hacer creo yo lo que hay que hacer es controlar la inmigración y no pasar a estas cosas no pasar a estas cosas no digo que tengan razón los ingleses Dios me libre pero están defendiendo lo suyo como aquí yo creo que tarde o temprano podría pasar aquí y en restos de la Unión Europea Coto bueno yo que soy como Blas de Leto sigo tus consejos yo yo meo mirando Inglaterra a mi lo que pasa en Inglaterra lo que pasa en Inglaterra me la traigo o sea ojalá arda entera arda la arda la extrema derecha los radicales musulmanes o la iglesia ya pero como dice los niños y los mayores no se tocan no en Inglaterra sí que los gemen a todos me suda la polla son los enemigos de España son los enemigos de España bueno tú son los enemigos de España lo han sido históricamente y lo seguirán siendo es decir si España tiene un enemigo es el anglosionismo y no solo son los enemigos de España es decir ellos son los que los que provocaron la independencia de los países americanos ellos son los que han estado jodiendo robándonos el oro mucho poco mucho que traíamos de Inglaterra los que nos han mantenido permanentemente en guerra es decir son unos hijos pero no solo con España han sido unos hijos de puta con el resto del mundo solo hay que ver lo que han hecho en sus colonias hasta provocar la guerra del opio o la isla o la isla son unos auténticos hijos de puta y entonces lo que pase allí me la sopra pero te lo digo así me traes sin cuidado y luego ya identificarme con este grupo de la extrema derecha inglesa para mí que me expliquen que es la extrema derecha inglesa si les faltó poco para llegar nadando a Francia para buscar alemanes es decir que es la extrema derecha inglesa que grupos son esos que son grupos de hooligans que ahora que ven fútbol en verano se están aburridos y salen a buscar pakistaníes no lo sé creo que debe ser eso es decir me traes sin cuidado me traes sin cuidado lamento profundamente la muerte de esas criaturas que son inocentes de toda culpa pero si aquí hay alguien que tiene culpa de lo que pasa es la sociedad inglesa en general es decir la sociedad inglesa es la que ha permitido esa inmigración la sociedad inglesa es la que ha vivido de espaldas a los problemas europeos son los que se creían que eran muy listos que se creían más listos que nadie y son los que pagan las consecuencias creen por el puto culo bueno ¿creéis que esto que ha ocurrido en Inglaterra se puede extrapolar a otros sitios de Europa? Jesús de hecho ya ha pasado en Francia sin ir más lejos cuando hubo los disturbios de quema de coches masivas durante semanas con Sarkozy ha habido disturbios también en su momento en Alemania y demás de hecho en la propia Reino Unido ya había pasado también esto en 2011 con los disturbios de 2011 entonces realmente son disturbios cíclicos que cada equis tiempo pasan es un enfrentamiento entre los diferentes y demás de hecho esta inmigración que tiene problemas de integración en el caso francés por ejemplo es mayoritariamente argelina y el proceso de descolonización argelino o demás justamente generó esas heridas y cuando llegan esas personas de Argelia a Francia se acuerdan de esas heridas de esa situación que hubo entre Francia y Argelia ese proceso tan descolonización tan violento que hubo pues eso genera sin dar cabo resentimiento entre uno y otro y puede que vuelva a pasar en el caso español y demás yo mantengo la teoría que en España por ahora estamos librados de esta situación por una cosa sencilla somos un país de paso la inmigración no se queda aquí la inmigración va a Europa al norte a Alemania a Francia a Curras los marroquíes van más a Francia que a España irónicamente entonces no vamos no creo que llegamos a tener este problema el futuro pues tampoco tengo una bola de cristal y tampoco te puedo adivinar el futuro pero yo al día de hoy no creo que en España por ejemplo se pueda reproducir esos hechos a mí no se pueden reproducir hechos más aislados que aparten que no son tan duros y tan impresionantes como estos disturbios Dani pues yo creo que sí sí que puede llegar a toda Europa y a toda la Unión Europea ¿cuánto va a tardar? no se sabe hasta que hasta que reviente todo esto creo que creo que en otros países donde se asienta más la inmigración va a llegar antes y en este país como muchas veces ha dicho Luis que es un país más de paso aunque también tenemos mucha inmigración ¿vale? va a tardar un poco más pero yo creo que deberíamos despertar regularizar mejor lo que es la la inmigración para no llegar a estos puntos de salir a la calle tener detenidos violencia etcétera etcétera que va a llegar si no se cambia yo creo que sí bueno dicen aquí que el 80 y es cierto que la mayoría entra por avión que la africana es una parte pequeña de todo lo que entra bueno yo quería decir una cosa y es que los disturbios que hubo en Francia los provocaron los negros no los provocaron los franceses es correcto los disturbios la gema de coches y todo eso fue por la muerte de ese chico ¿en Francia queda algún blanco? ¿en Francia queda algún blanco? no fue no se pregunta son mayoría absoluta pero la mayoría absoluta pero vamos como en España un poco menos porque ellos han tenido la inmigración argentina metida antes que nosotros en marroquí pero muchísimo salvo sitios pues como Marsella por ejemplo donde bueno pues ya yo creo yo no sé si son mayoría los musulmanes pero poco le debe faltar pero bueno yo creo que en España estas cosas no van a pasar nunca salvo que Isabel Díaz Ayuso siga recogiendo menas creo que el año pasado recogió 1500 menas esto es por la política de inmigración del PP que tanto les preocupa entonces mientras esto en España más o menos el número o la proporción se siga manteniendo yo no creo que llegue a pasar aparte de que yo veo al español pues alguien que no que prefiere quedarse en casa y mirar para otro lado siempre aunque violen a su vecina o maten o asesinen a sus vecinos no da exactamente igual somos así nos hemos convertido en una sociedad absolutamente sin compromiso alguno con lo cual aquí en España prácticamente es imposible hay puntos calientes en Europa como pueden ser algunos barriadas periféricas de París como es en Denys por ejemplo o como puede ser Bélgica casi en su totalidad bueno donde ya la cosa es la convivencia se ha vuelto difícil los países nórdicos algunos ya son prácticamente estados fallidos que ahí es quizás si puedas saltar la chispa y podamos llegar a este tipo de disturbios pero yo así a corto plazo en España desde luego no lo veo y en Europa pues difícilmente además yo creo que esto que está pasando en Reino Unido bueno pues acabará acabará por el calor del verano es decir que de todas las protestas que ha habido en Irlanda esa unión de católicos y protestantes contra la inmigración que tiene cojones es decir ya está matando entre ellos durante décadas y ahora tienen un objetivo común que es la inmigración es decir siempre los irlandeses tienen esa manía de echarle la punta a alguien de sus problemas es decir no admiten que los problemas son porque ellos son gilipollas o los problemas son de los que generan los católicos o los generan los protestantes o los genera la inmigración es decir pero bueno de esos tampoco se puede esperar gran cosa nada más que vuelvan a matarse entre ellos porque es la manera que entienden de solucionar las cosas pero bueno yo creo que esto acabará bueno pues retornando a su punto de origen seguirán creciendo las comunidades pakistaníes en Inglaterra y bueno pues seguirán teniendo alcaldes y primeros ministros y cada vez más con mayor presencia en los cargos políticos pues esta esta genética que ya pues prácticamente es más más difícil encontrar un blanco en Inglaterra que en Francia antes preguntaba si había blancos en Francia pues en proporción hay muchísimos más blancos en Francia que en Inglaterra esto es así bueno yo te quiero hacer una pregunta Coto y el enfrentamiento es posible un enfrentamiento entre las minorías hindú que hay en Reino Unido y las pakistaníes como se llevan a matar de por sí también en sus países de origen no pero cuando están fuera no pero la gente cuando está fuera se olvida de eso porque entre otras cosas los pakistaníes y los hindúes han salido de sus países los que han ido a emigrar al Reino Unido porque están altos de que la salida un pakistaní está harto de enfrentamientos está harto de la guerra de Orbanistán está harto de conflictos religiosos con los hindúes está harto de conflictos culturales entonces para ellos es un refugio en Inglaterra con lo cual cuando van allí pues no tienen ninguna disposición aunque a lo mejor por dentro pues tengan ese resquemor o ese odio hacia los hindúes y viceversa los hindúes hacia los pakistaníes pero no tienen la necesidad de conflictos Bueno pues pasamos al último tema que es el que ha propuesto Dani ¿Qué te parece el acuerdo al que ha llegado de su culpa con el mayor sindicato de la policía el sindicato unificado policía y también con la asociación más grande que hay en Cataluña de guardas de seguridad Dani ¿Cuál es tu visión del tema? Pues a ver a mí me parece que no es algo malo todo lo que sea ayudar en intervenciones tanto a policía como a seguridad privada o a otros cuerpos de seguridad ¿Vale? No no está mal Es que te lo he propuesto porque he visto un vídeo donde bueno decían que era una salvajada lo que le estaban enseñando y el vídeo trataba no sé si lo habéis visto ¿Vale? De en este caso era Dani Esteve con otra persona que el el instructor le decía que lo derribase y que cogiese el brazo o la muñeca donde estaba el cuchillo ¿Vale? El vídeo podía entre comillas asustar bastante porque el instructor estaba levantando la voz gritando etcétera etcétera y Dani Esteve pues estaba haciendo un derribo en el cual son dos personas grandes e intentando coger la mano ¿Vale? Estamos hablando de que de que eso es algo correcto entre comillas ¿Te digo por qué digo entre comillas? Porque eso a primera instancia en una intervención no lo vas a hacer pero si está entre vida o muerte es decir entre que me apuñale y no me apuñale es lo que debes hacer es decir debes hacer un derribo o cualquier otra otro tipo de de acción y coger el el arma la que te está la que te está atacando entonces ese vídeo me parece que la prensa lo ha utilizado para manchar la imagen de te desocupa de Dani Esteve cuando es un vídeo que si es entre la vida y la muerte es lo que debes hacer obviamente si tú me dices que es lo primero que que debes hacer en una intervención tú vas a decir no pero como ya dijo en un vídeo Dani Esteve aquí vamos a enseñar a sobrevivir en actuaciones de vida o muerte entonces a mí me parece correcto ese vídeo y esa intervención ya te digo tenemos que matizar no es la primera opción es la última opción si estás entre vida y muerte ¿y para un policía no será mejor disparar? pues la verdad que entre a un policía nacional pues está la ley de los siete metros que supongo que todo el mundo la conoce es complicado es complicado disparar luego tienes que bueno que hacer un que decir porque has disparado etcétera etcétera y no es tan y yo creo que no es tan sencillo disparar a una persona a un ser humano pegarle un tiro con un arma no es tan fácil y menos cuando la policía debería estar más instruida aunque tenemos un gran cuerpo de policía de guardias civiles debería estar aún más instruida tanto en defensa personal como en en arma en arma me refiero desde desde una defensa hasta hasta una pistola que creo que poco se instruye al policía que debe estar mucho más formado Jesús tu opinión yo yo la verdad que no voy a entrar ni siquiera en la ideología de este hombre ni en la empresa que tiene ni ni siquiera lo que si voy a entrar en otro tema que me parece más interesante y demás cuando se firma un convenio o un contrato en este caso con una entidad con otra entidad normalmente tiene que existir una oferta una licitación en este caso el sindicato tiene que haber hecho una licitación y a ver quién de todas las empresas es la que mejor le ofrece el servicio y a mí lo que no me ha quedado claro es que si este contrato ha sido dado a dedo a Dani por los contactos que pueden tener el sindicato unificado de la policía o ha competido con otras empresas y por lo tanto ofrece el mejor servicio al sindicato de policía y en ese caso a los policías y guardias de seguridad de hecho no voy a entrar ni siquiera en el tema de la intervención de el video porque a fin y al cabo Dani yo creo que entiende más que todos nosotros de este tema así que por un tema de humildad yo no pero si me interesa el tema de cuántas empresas han competido por ese contrato o ese convenio y si se ha dado a dedo o no yo creo que es la clave de todo ¿por qué? porque si estamos criticando el enchufismo y el amiguismo y el herderismo de otros de otra ideología de otras visiones ideológicas pues si se hace exactamente lo mismo desde otra perspectiva pues no tiene ni medio sentido sobre el personaje y demás que se preguntan si el sindicato está sometido a la contratación pública eso también de hecho creo que es poder adjudicador si no recuerdo mal y por lo tanto tiene que hacer justamente por ley de contrato por eso firma un convenio pero me parece que de todas maneras es un tema que yo creo que sería bastante interesante de al que aunque no estuviera sometido a ley de contrato del sector público porque no es el caso o no puede ser el caso no lo sabemos pero que siga justamente estos procedimientos que siga la idea de que oye te voy a ofrecer la mejor oferta compitiendo tres empresas cuatro empresas pues yo cojo la mejor oferta de las cuatro empresas y la que mejor los servicios me ofrecen a mis afiliados si yo fuera afiliado del sindicato unificado de la policía es lo que pediría y pero si se ha dado a dedo pues ahí ahí explicarías por ejemplo la dimisión del vicepresidente del sindicato unificado de la policía que ha dimitido hace poquito pero en fin a ver qué pasa y a ver si explico un poco más este tema que es el sindicato unificado de la policía uy se me escucha no se escucha se te escucha muy bajo no se te escucha muy muy bajo esto es esto 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 es hermosa esto es hermosa hazme caso Dani ¿quieres contestar algo de lo que ha dicho Jesús? a ver pues primero el club desocupa no es de desocupa han cogido la marca desocupa para la publicidad si vale eso que quede claro los instructores por los que yo he visto por los que yo he visto y me he informado son no te voy a decir lo mejor de lo mejor pero sí que son atletas de élite sí que por ejemplo está un chancha muy famoso que no recuerdo el nombre que me perdonen el chancha muy famoso que ha competido en grappling que ha competido ha dado muchas instrucciones tanto a policía como a chanchas y no es no es la persona no es la persona Dani Esteve no es la persona encargada de de hacer las instrucciones sino es gente muy cualificada por los que yo he visto ya yo yo no hablo yo no hablo de la cualificación de los instructores yo hablo básicamente del procedimiento de entrega de contrato sí que has preguntado que si eran los mejores no te voy a decir que eran los mejores pero sí que te voy a decir que pocos pueden ser mejores que los que ha acogido Dani Esteve actualmente por los que yo he visto Coto hay Coto que quiero escuchar ahora mejor sí bueno pues vamos a ver a mí lo que ha hecho Dani Esteve me parece fenomenal creo que es un gran negocio creo que el sindicato unificado de policía no tiene por qué ni citar o aunque ni citen cuatro empresas diferentes ni tres ni dos ni una es decir tengo un acuerdo con una empresa me conviene lo que es muy puro y luego bueno pues solo ya por la reacción de la extrema izquierda y de todos los gilipollas y tal pues 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 bien sobrejuelas yo estoy disfrutando mira que yo soy crítico con con Daniel Esteve pero en este caso vamos lo estoy gozando ¿no? porque porque me parece que tiene toda la todo el derecho del mundo ¿no? aparte de lo que decía Daniel que no va de instructor de nada ¿no? es decir él va a tener sus instructores que son policíacos civiles o luchadores de sumo yo que coño sé ¿no? es decir que me parece muy bien y luego bueno pues los precios también pues me parece que son tan asequibles que prácticamente es un regalo que le está haciendo tanto a los porteros de discoteca como a los policías pero claro dado el volumen de facturación que puede tener pues puede ser un grandísimo negocio otro grandísimo negocio más de Daniel Esteve creo que es una buena jugada creo que es un tipo muy listo en este sentido o no sé si es él o algún policía que le asesora pero el tío ve el agujero y ahí se mete ¿no? entonces pues bueno me parece muy bien que lo haga me parece muy bien y yo no tengo nada en contra lo que sí me llama la atención es que la policía no tenga una preparación suficiente ¿no? para estar velando por la seguridad de los ciudadanos y necesite este tipo de cursos que un policía no tenga un nivel de defensa personal lo suficientemente grande ¿no? o suficientemente amplio como para necesitar que le enseñen a defenderse hasta esa actividad de la película ¿no? por lo mismo lleva el hombre 15 años se va pidiendo de policía y resulta que uno le pega dos guantazos le quita la pistola y se la mete en la boca ¿no? es decir porque en esto consiste incluso de defensa personal en que no te desarmen y en desarmar tú al adversario ¿no? es decir con lo cual pues no lo sé solo que me deja un poco intranquilo ¿no? pero por lo demás no tengo nada en contra es decir ojalá le vaya muy bien y yo me siga riendo con desocupa news todos los días por la mañana viendo un del cerebro pegando hostias encima de una mesa diciendo chupito de café o chupito de café me parece maravilloso me alegro mucho por ello si al final te gusta lo que haces al final te gusta lo que haces no y al principio te dije es decir yo entiendo que un tipo que monta un negocio le desocupa que no arriesga nada que no infringe ninguna ley que lo único que hace es darle dinero a los que ocupan la casa para que se vayan y quedarse él con el 50% de lo que paga el tonto de que quieran ocupar a casa pues me parece un genio si encima claro lo contratan porque ven a cuatro tipos que son como cuatro armarios y se piensan que van a sacar a los ocupas por la ventana hostia pues mira pues mira que bien es decir me parece que la jugada del tío fue maestra y además pues es el único por lo visto de los pocos que tiene cierto nivel de efectividad en su trabajo con lo cual a mí solo me parece mal pero luego con esto pues exactamente igual es decir si él ha visto un boquete ahí y ha creado el club de la lucha desocupa este o como lo llame para instruir maderos que están limitados en sus conocimientos pues oye todo lo que sea que los maderos amplíen sus conocimientos pues será bueno para ellos y bueno en general para la sociedad que no no lo veo mal ¿no? porque me linde a un portero de discoteca la posibilidad de aprender a defenderse y evitar pues esos líos en los que se meten muchos de ellos ¿no? que no me parece nada mal Dani ¿qué formación tienes tú en defensa personal para ser guardia de seguridad? ¿os exigen mucha mucha formación en ese sentido? la verdad que cuando eres vigente de seguridad tienes alguna clase de defensa personal pero con perdón con perdón para mí ver son ridículas son ridículas pero igual que policía igual que policía yo por mi parte yo por mi parte llevo unos 23 años haciendo karate haciendo también no sé cuántos años judo y jiu-jitsu entonces sí que es verdad que yo tengo bastante habilidad en lo que son las artes marciales y defensa en mi persona ¿por qué? porque también yo soy una persona que no soy no soy grande como pueda ser en este caso Dani Esteve que es un armario 4x4 yo bueno pues solo tengo tracción delantera únicamente y ya está ¿vale? yo lo tengo entonces mi formación ¿vale? pues yo me he competido en karate y demás y yo sí que tengo una formación más extensa así que es verdad sí que es verdad que como el otro día estábamos hablando del del tiroteo a Donald Trump lo primero es la prevención ¿y cómo es la prevención? siempre parecer un 4x4 porque la gente aunque tú puedas saber muchas artes marciales lo primero que ven a un vigilante de seguridad a un policía es que eres un armario se van a tirar atrás que si eres una persona más más pequeña o de un tamaño más entre comillas normal después de ahí ya podemos evolucionar en defensa defensa personal bueno que a mí defensa personal no me gusta decir sino me gusta decir artes marciales como puede hacer judo jiu-jitsu hapkido porque son más defensivas que el karate que yo también realizo Jesús ¿qué te parece la labor de desocupa en su labor de desocupación de viviendas ocupadas por ocupas valga la redundancia? bueno no sé si no si no se ejerce violencia ni presión a los inquilinos simplemente se le pate están cumpliendo la ley simplemente simplemente se está usando lo que se suelen decir lagunas legales y por lo tanto están haciendo bien hay otras empresas de desocupación que si usan en el otro tipo de elementos de hecho el propio también el tema lo denuncia públicamente y lo dice abiertamente que hay otras empresas copiando su modelo que usa otros métodos sin copiar su modelo no copiando su metodología y que actúan mal y que dañan justamente a lo que él a ese a ese pequeño sector de negocio ha creado pero pero el problema de la ocupación en España es un problema gigantesco que tenemos en este país y es un hecho que tenemos mucha gente con mucha cara que quiere entrar en una vivienda y no pagar ni un duro y demás y es bastante triste que estemos en esta situación pero también es verdad que estamos en una situación donde el precio de alquiler de una vivienda es bestial después tenemos a los fondos buitres que compran parques de vivienda públicas y acaban controlando el precio de la vivienda de alquiler y generando este pequeño de ese este pequeño este pequeño gran crecimiento del precio entonces Daniel se ven simplemente aprovechar una situación que existe ahí que la ocupación existe es una realidad de hecho de hecho él nunca nunca interviene creo si no recordar en tema de cuando se ocupan vivienda de banco fondos buitres intervienen siempre que sean particulares creo recordar que pero bueno que eso también hay que resaltar pero bueno ¿qué me ves que te vais diciendo perdonadme? vamos a ver Jesús por Dios que haya del guindo porque los fondos buitres no le contratan porque los que le contratan son particulares porque tú crees que vais limpiando así a destajo a ver ahora vengo aquí a ver limpiar a todos los que ocupan a los que ocupan traen sin cuidado pero yo según te estaba oyendo digo este va a confesar pero es lo que he dicho es que yo pero que he pensado cuando has empezado a protestar es lo que he dicho es lo que he dicho yo ¿eh? sí en fin bueno yo os tengo que dejar os voy a mandar un abrazo cósmico un abrazo cósmico Daniel oye oye pero que lo he dicho yo que no dejen la foto buitre de hecho cállate buitre déle un abrazo a este a este puto niño suscríbanse y hasta suscríbanse suscríbanse que va a meter un gol Jennifer hermoso se lo va a dedicar a Cotto me preocupa tanto lo que pasa en Inglaterra como lo que haga la selección femenina de fútbol está muy preocupado por lo que pasa en Inglaterra Cotto muy preocupado por lo que pasa en Inglaterra buenísimo venga hasta luego hasta luego que por cierto está perdiendo España 1-0 con Brasil bueno pues lo vamos a dejar aquí también suscríbanse todos los que no lo estén no todos los canales tienen la suerte de tener a Dani Vázquez entre sus tertulianos ni la mala suerte de tener a Jesús de la Cruz pero oye están entrevistados han dicho un pajarito ¿no? un pajarito no sé con qué pajaritos hablas tú hoy me han entrevistado me han entrevistado sí pero no sé cuándo sale la entrevista ahí lo lleváis bueno un fuerte abrazo a todos suscríbanse a los que no lo estén denle al like y háganse miembros si si quieren porque necesitamos un buen miembro aquí siempre un fuerte abrazo a todos hasta la próxima adiós adiós